Como esos cuadros que amas tanto colgar Como el mantén de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Nunca ha dicho ser visualmente Como el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidará si me firmo mi declaración Me abrazaría al diablo sin dudar Por ver tu cara al escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son los cruces de las Que no han hablado nunca claro Mi corazón lleno de pena Y yo una muñeca Me abrazaría al diablo sin dudar No hay otra muñeca Y yo una muñeca Cada silencio sonando que va Detrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que me escuchaba la luna de enero Dándote a ti Me abrazaría al diablo sin duda Por ver tu cara al escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mi silencio Mis ojos son dos grandes cielos Que no han hablado nunca claro Mi corazón riendo de pena Que yo la muñeca se trajo No tengo miedo al fuego eterno Tampoco a sus mentos amados Pero si te empezaba un ruido Y mis infiernos son muy largos Y a tu regreso es tan lejos Que entre los besos te apuntan vos Porque este corazón siempre Pudo en su muñeca apretar Y a tu regreso es tan lejos Gracias.